Puro granizo, puro granizo, ahora sí, después de la lluvia ya está cayendo el granizo y fuertes aires, viento Es curioso No es lluvia, es puro granizo Está frío, lo que se dice frío, frío ¿Cómo se puede llamar? ¿Está lloviendo granizo? ¿Está cayendo granizo? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Miran? Con razón estaba haciendo tanto frío en estos días y está frío Vean Fuertes Aquí vamos Oh, está frío Con ganas Es pura nieve O granizo ¿Cómo se puede llamar? 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 Gracias.